Las redes sociales y la web son en estos tiempos el principal canal de comunicación entre las marcas y sus clientes. Hoy, como parte de la estrategia, las empresas contratan servicios externos que administran el contenido publicado y les generan reportes. Baby Kids Store así lo hizo en diciembre de 2015, cuando contrató a la compañía Marketing Mat Chile para administrar su fanpage de Facebook, Instagram y su web. Solo tres meses duró la relación. El proveedor al no recibir el pago cambió las claves y no las compartió con los dueños de la marca. Vulnerados en su derecho, estos presentaron un recurso de protección por considerar que la empresa se había adueñado de algo de su propiedad. Creo que el derecho de propiedad que está establecido en el artículo 19 de la Constitución, no es cierto, evidentemente que se vulnera en este caso. No me parece correcto que se le nieguen las claves, sobre todo respecto de un tema que es propiedad de la empresa propiamente tal, digamos. La tercera sala del máximo tribunal acogió el recurso de protección y ordenó a la desarrolladora Mat Chile entregar las claves de acceso de las cuentas institucionales de la empresa. Al tomar posesión de las páginas web sin aviso, afectaron el derecho a la propiedad, establecido en el artículo 19 de la Constitución de la República. Así se argumentó en el fallo en el que tuvo participación el ministro de la Corte Suprema, Jorge Damm. El principio que subyace a ese fallo lo podemos resumir en que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. De entre las partes hicieron un negocio, celebraron un contrato en cuanto que una requería ciertos servicios por el pago para la ocupación de servidores y otras plataformas que se usan actualmente para comercializar productos. Además del recurso de protección existen otros mecanismos paralelos por la vía de la justicia ordinaria, no es cierto, por ejemplo para comillas indemnizar, solicitar indemnizaciones en materia civil por el prejuicio que se pueda causar eventualmente respecto de la negativa de aquella empresa de no acceder a las, de quitarle el acceso a las claves digamos a la empresa recurrente. Al producirse el problema la página de Facebook tenía miles de seguidores a quienes no se les pudo responder las dudas ni tampoco publicar información para publicitar sus productos. Es por esto que la justicia a la vez determinó que al existir dificultades en torno a un contrato se debe seguir el camino regular para resolver el conflicto, situación que en este caso no ocurrió. La circunstancia de que hayan tenido tropiezos en ese, en la ejecución de ese contrato en que se queja la parte en que provee el servicio de que le habrían pagado con cheques que salieron protestados a la larga, no importa que ellos puedan hacerse justicia por su propia mano en el sentido de cortar y dejar de entregar el servicio o que se, que se está propuesto. Ahora la empresa Mad Chile deberá permitir el acceso de Baby Kids Store a sus redes sociales y web, restableciendo las contraseñas y mail de recuperación de las mismas. Un fallo que marca nuevos precedentes en jurisprudencia sobre el adecuado uso de las claves en internet.